Let's go Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características de los recién lanzados Honor Play 4T y 4T Pro dispositivos que cuentan con un espectacular diseño muy buenas características y precios bastante asequibles así que vamos a comenzar Bueno gente comencemos hablando sobre el aspecto del diseño y en el caso del Honor Play 4T que viene siendo la versión más básica en esta ocasión este cuenta con un módulo de cámaras con 3 sensores en la parte trasera y ya debajo podemos hallar el flash LED cabe resaltar además que este cuenta con el lector de huellas dactilares en esta parte trasera y ya si nos fijamos en la parte inferior tenemos el logotipo de la marca Honor si nos vamos a la parte frontal el teléfono cuenta con una enorme pantalla de nada más y nada menos que de 6,39 pulgadas y también cuenta con una resolución de 1560 x 720 píxeles y claro también esta cuenta con un ratio de 19.5,9 y si se fijan esta pantalla cuenta con una perforación en donde tenemos la cámara frontal ya si nos dirigimos al Honor Play 4T Pro si que está un poquito largo el nombre el teléfono cuenta con el mismo diseño pero con la diferencia de que el módulo de cámaras es un tanto más grande y también el flash LED está integrado en el mismo módulo de cámaras y en la parte frontal tenemos una pantalla que en esta ocasión no cuenta con perforación sino que cuenta con el notch tipo gota la pantalla de este es OLED a diferencia de la del Play 4T ya que esta es IPS y bueno también cuenta casi con el mismo tamaño de pantalla en esta ocasión tenemos una de 6,3 pulgadas y esta cuenta con una resolución por píxeles de 2400 x 1080 píxeles o sea que esta pantalla es Full HD Plus y también cabe resaltar que este cuenta con un ratio de 20,9 ahora bien gente ya profundizando en el ámbito de los internos el Play 4T cuenta con un Kirin 710A el cual es de 12 nanómetros y está acompañado de 128 GB de almacenamiento interno y 6 GB de memoria RAM y en el caso de la versión Pro este cuenta con el Kirin 810 de 7 nanómetros y también viene en dos versiones una con 128 y 6 GB de memoria RAM y otra con 128 y 8 GB de memoria RAM ahora bien ya hablando sobre el aspecto de la batería ambos teléfonos cuentan con la misma que es de 4000 mAh pero la diferencia la vamos a tener en la carga ya que el Play 4T cuenta con carga normal de 10W y ya el Pro cuenta con carga rápida de 22.5W ahora bien gente ya hablando sobre el aspecto de las cámaras el Play 4T cuenta con 3 sensores como les dije anteriormente en primer lugar tenemos un sensor principal de 48 MP luego un sensor de profundidad de 2 MP y por último tenemos un sensor de autoenfoque cabe resaltar además que este teléfono es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo y ya cuando la cámara frontal tenemos un sensor Wide de 8 MP el cual es capaz también de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo ya si pasamos a la versión Pro tenemos un sensor principal de 48 MP Wide también un sensor Ultra Wide de 8 MP y por último tenemos un sensor de profundidad de 2 MP cabe resaltar además que este teléfono es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo y también en 1080 a 30 fotogramas por segundo y ya si pasamos a la cámara frontal esta es de 16 MP que también es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo como pueden ver las principales diferencias que tenemos en el aspecto de las cámaras es que esta versión Pro cuenta con un sensor Ultra Wide y también es capaz de grabar video en 4K y claro también otra diferencia que tenemos es la cámara frontal ya que es de 16 MP en este caso bueno gente entre algunas características extras que podemos hallar entre estos dos teléfonos como les dije anteriormente el Play 4T cuenta con el lector de huellas datilares en la parte trasera también trae puerto micro USB y soporta redes 4G y en el caso del Play 4T Pro este cuenta con lector de huellas datilares debajo de la pantalla puerto USB tipo C y también soporta redes 4G también a ambos teléfonos los vamos a poder hallar en colores negro, azul y verde y ya en cuanto al tema del precio al Honor Play 4T en su única versión que es de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno este tiene un precio de 156 euros que vendrían siendo unos 170 dólares y ya en el Honor Play 4T Pro este en su versión más básica de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno este llega a un precio de 196 euros que vendrían siendo unos 213 dólares como pueden ver gente estos teléfonos si que están bien llamativos en cuanto a características y precios y esperemos que lleguen pronto a Latinoamérica ya que han sido presentados en primera instancia para el mercado chino y claro lamentablemente no cuentan con los servicios de Google bueno gente ya por último me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo que opinan sobre estos nuevos dispositivos presentados por la submarca de Huawei así que recuerda dejar tu like comparte y suscríbete en este gran canal ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima